muy buenas chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es John comentándoles en un nuevo gameplay de autochess mobile y en el día de hoy nos encontramos en una ranked con tablero nuevo lo saqué en la máquina esa que dice máquina de traga perra no sé cómo le llamarán en su país pues aquí dice así yo aquí le dicen máquina de azar y ya está y bastante chulo de verdad así rollo todo japonés me encanta cultura asiática y bueno como ven nunca cambio al samurái de allí siempre lo tengo me va a llegar el respiro roca por si sale algo por allí interesante que no creo nunca me toca nada interesante estamos a dos puntos de torres tres chicos este es básicamente la promoción tengo que quedar de primero segundo tercero o cuarto ya me vale verga como en la posición que quede voy a jugar en serio si me ven callado pues disculpen pero quiero realmente jugar un poco en serio quería el espíritu de roca ese pero no lo voy a bloquear por el espíritu de roca me puede tocar otra cosa con más valuda que incluso el médico brujo así que pues de momento ahí se quedará si era un espadachín estaría bastante bien máscara de sangre perfecto para el berserker a falta de uno me dan dos kill by the sword chéver hongo tengo allí cositas 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 esto realmente no me interesa esto y esto si lo voy a comprar mejor que lo demás y vamos allí vamos a ver contra que nos toca divinidad demonio este tipo probablemente me gane porque el demonio pega muchísimo daño pero bueno ahí está mi espadachín para eso lo quería para que me dé más vida con el bufo de los orcos si quieras que no pues 250 extra de vida y la pasiva de guerreros se notan a ver me toca por acá la unicorn la va a comprar para venderla más adelante que lo podría poner por acá pendejo o el espíritu del trueno bueno vamos a comprar el espíritu del trueno por tenerlo allí y la reina fantasma también entonces esto lo vendería compro la exploradora hercis cuatro guerreros contra cuatro guerreros la mejor composición que yo ya que tiene al cazador este que quieras que no pega un disparate bueno ahí está el espíritu de la roca echando a la gente para atrás siempre pegándola realmente no me gusta el espíritu de roca para nada no 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 me llama la atención lo compré por comprarlo pero creo que va a ser esto mejor me siento mucho campeón pero no está aportando nada pares pares de hecho lo va a vender el espíritu espíritu del trueno podría haber subido de nivel pero no bueno este va a goblin mex vamos peleando contra el primero lleva su racha buena ya bueno se murió así muere el destripador también perdón el quebranta alma muere el otro uff uff bueno si hubiese dado un golpecito más quizás se los hace pero el quebranta alma tenía la ulti esto si lo va a querer subo acá esto si lo va a querer porque lo necesito que podría vender las argersis quebranta alma argersis también se van tengo muchos pares muchos pares que me podría tocar algo y pues con ese algo hacer cositas vamos 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 chicos vamos 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 se los cepillaron mi reina fantasma hubiese estado nivel 2 se cepilla a la a aquella bien perfecto esto me gusta esto me gusta más me gusta muchísimo más despachina al 2 no me ha salido ningún otro sabio por allí para ponerlo como ven tengo varios pares y pues no me voy a preocupar por subir de nivel ni nada vamos en mala racha vamos bien vamos bien no me interesa ganar básicamente ya que si gano pues a ver va alguien a magos es la pregunta no hasta ahora nadie va a magos y eso pues me agrada bastante ya que si nadie va a magos no tendría que estar comprando el rastreador abyssal que nos da defensa mágica y gané la ronda pero bueno contra dragon pt está bien perfecto esto lo compro esto lo compro todo esto vendo esto para generar intereses básicamente allí más nada o sea ganar un poquito más de oro y esto se pondrá con mil mil qué mil cuatrocientos cincuenta y mil seiscientos cincuenta es bastante bastante poder bastante realmente es mucho este es nivel seis si es nivel seis pero bueno no importa allí estoy yo poco a poco sacando economía sacando de último se los cepillan se los cepillan se los cepillan vamos 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 por lo menos eliminó al lo que más me daba miedo y era su rastreadora abyssal y tengo otro par me faltaría otro enano de estos y un poco más guardia no es también va guerreros dragón pt no espíritus naga asesinos bestias y guerreros wow tiene una combinación este el neo bastante durete wow pensé que pelearía contra alguien bueno ronda de de pb contra la máquina contra los post de la máquina gesto contra los suscriptos me fascina allí partiendo caras a él le va a poner le va a poner defensa ya que la va a necesitar bastante guerra de huesos todos estos los objetos de daño irán para mi Berserker que me sale aquí un mojón eso es lo que me sale un mojón bueno espero llegar por lo menos a ronda 15 con algo de dinero ronda 11 ronda 15 sería mana de lobos tendría 25 sí sí llegaría tendría 50 de oro nivel 6 más o menos sí para ronda 21 estaría nivel 8 claro comprándolo a las cosas que me salen vamos 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 otro golpe bien perfecto bueno sé que perdí no importa realmente no me interesa ya que no tengo no me está saliendo nada lo que quiero pero voy generando oro y si me sale algo pues lo voy comprando lo voy guardando acá en el banquillo y ya está como voy haciendo hasta ahora de hecho no quiero vender al quebrantalmas por si me sale bueno esto es mucho mejor que lo que tengo allí y saldría la vender ya que no no me salió caballero infernal entró bien perfecto entre la pasilla de caballeros por lo menos allí tengo mi caballero infernal bueno este tipo está duro el que va de primero me cuentan no como va de oro pues no lleva economía mucho rol al principio perfecto ganaste está bien pero no tienes economía creo que no me volverá a tocar dentro sino dentro de un rato bueno bien 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 esto lo quiero este lo voy a poner por acá perfecto el gordito o tal vez el argali esto no me va a salir en la vida tal vez el argali sea una mejor algo mejor algo mejor ya que pues pura su daño es puro no creo que vaya caballero con la situación como está dragón va uno a dragón y caballero bien 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 mientras ganemos y no perdamos mucha vida yo me conformo bien esa curación ahí de mi argali a mi espada chile perfecto tu jugaste bien pero yo jugué mejor ah ganando casi como suena si tuviese piezas al 2 le ganaba le ganaba pero por mucho cazador de un ojo no me interesa la gente se suba de todo y rolea y ya está bueno 77 puntos de vida 50 de economía en esta meteré 2 puntos de experiencia y empezaré a ver si me sale algo pues lo compro si no no lo compro y ya está y si era el el poison la larva venenosa tiene dos campeones colmillos wow vamos 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 pierdo contra neo pero no tampoco contra por mucho eso es lo malo de estar acá es que pues no me sale nada y tengo muchos pares y nada que me sale algo interesante mana de lobos este lo va a comprar necesito esto un rol aquí rápido perfecto campeón colmillos excelente no quiero el reaper este voy hacia nivel 7 no hay economía ya tengo 4 piezas al 2 estas van a salir esto está ahí por por los memes por los hajas nada más cuando subo esto al 2 saco que se yo caballero infernal bueno no se hay que ver que es lo que más valoro bueno a este el caballero escarcha ese que no hace nada un montón se puede poner a él mientras que que haga daño su habilidad haga más daño todavía escudo armadura de cuero perfecto febre un hombre lobo no estaría nada mal fui el último que la derroté ah no, no fui el último no dragon pt está aquí peleando todavía con los bueno quiero robar robar el escudo robar el escudo le hago un pt se rolió todo el oro a ver que me toca otra espada aquí otro dos puntos a ver que más me toca por acá razer glow perfecto eh tu te vas entras tu te voy a poner esto para que te quemas esto para ti un poco de daño para ti y ya está un poco más así caballero escarches no me interesa estamos poniendo contra dragon pt ahhh ahhh pobre no pudo ni secar el oso guau que triste ah no si lo sacó pero lo mataron a dragon pt va asesino ya saben como expliqué en el video anterior la composición de asesinos es bastante cara tiene que estar roleando y si no te sale nada pues mira te comes un mojón bien grande ahí ya la vendo un punto de experiencia como nivel 7 esto y esto porque para poder subir al racer cloud rápido por más nada por más nada vamos vamos que si ganamos ponemos con 50 de orito si la perdemos pues no nos ponemos con nada vamos vamos entraron 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 perfecto vamos vamos chicos vamos 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 por lo menos ganen una 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 bien bien y esto no me interesa esto es aquí de experiencia la ronda 21 faltan tres rondas serían y es de 30 monedas que tendría la ronda 20 más o menos tendría ya nivel 8 y ya la ronda 21 que sería contra monstruos empezaría a rodear para empezar a sacar piezas esto para ponerlo al 2 al 3 o al 4 o al 10 nombre luego también estaría bien los caballeros están allí y básicamente por nada no 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 los necesito tengo pues por por tenerlos allí y ya está hay poco más los ruedas los tengo allí también pues por por los memes básicamente bien 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 mientras no perdamos me parece genial 18 contra quien de quien defendí a defendí del que va de primero y le gané o sea defendí bien perfecto pues tan mal no voy creo me vim wow este va a ser este va a goblin mex goblin warlock warlock perdón que no sé vocalizar por eso con la mía no es tan buena como la mía ahora no me toco contra él por favor que no me toco contra él no me toco contra el tipo de los dragones peor todavía lleva caballeros y dragones bueno por lo menos que eliminen a otro más estaría bastante bien no eliminamos ninguno más bueno no importa 56 de vida asesinos bursa ronda 20 perfecto voy a subir y que puedo meter voy a meter el sabio warlock para que haga algo allí y ya está pues lo saco y empiezo a hacer roll nivel 8 economía bastante sólida ya empezaremos a hacer roll no se preocupen chicos ojalá me empiecen a salir pares para empezar a sacar a los a los caballeros que no lo están allí pues de de tranqui y pues me darían ya que tengo un 15% de combinable esto es para si lo quiero y yo runico bien ajá no no esto esta mierda no la quiero los hombres lobos si perfecto esto lo va a sacar va a entrar este 5 guerreros sacaría este después y metería el capitán pirata allí y este saldría por el berserker es momento de empezar a hacer rolls chicos y ya está un razer cloud también estaría bien para subirlo al 2 para que tenga más poder allí y más value mi composición y no empezar a perder tanto explígate hombre lobo no se explico vamos vamos ver las bolas con fíjate que dije que no quería ir comprarla para avisar trabular este desechador abismal por eso mismo ah No, no quiero la unicornia, campeón colmillo, tampoco, sí, campeón colmillo, es hora de que te vayas, crack, campeón colmillo al 3, wow, bueno, buenos roleitos allí que me tocaron, quebrongo, siento happy, vamos, 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 ahí espamea tu osito, ya por lo menos el oso tiene un poco más de vida y pega un poquito más también, vamos, 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 contra Neo, perdemos, amismalmente, una sirena no estaría nada mal, una sirena o un tsunami, boom, adiós, así, tal cual, adiós, no, nada, esto no me interesa, Berserker, perfecto, perfecto para ti, para ti, para ti, para el capitán pirata, a ver que más me sale por aquí, ah, larva, larva que tiene que entrar, si o si, vamos, 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 que no le hagan tanto daño, magos de mierda, esto es lo malo de estas composiciones de guerreros que no tienen defensa mágica, pues le parten la cara rápidamente, otro Doom, estaría bastante bien, esto está bien, esto está bien, perfecto, espada, final 3, bueno, sirena, para los magos, saco este, bien, la sirenita allí, un hombre lobo más, dos Razer Clown más, y porque realmente, bueno, capitán pirata también, o sea, como me hace tanto daño, los demonios, por qué, vamos, vamos, cárgatelo, 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 bueno, te vi, estoy peleando contra este, y aún me gana en el que va caballeros y dragones, estiripadores de alas salvaje, esto no me interesa, si me interesa, ¿en serio? ¿nada? Ah, realmente, bueno, voy a retirar la tienda porque yo quiero comprar el huevo este, para ponerlo al DOOM, ahora si se lo necesita poner al DOOM, hardcore, muy hardcore, tampoco me sale, esto va por acá, el DOOM, se lo compro, a ver, cómo vamos, vamos bien allí, vamos a hacer más hardcore, esto también va a entrar, en esta ronda, entra la larva, guapa, final 3, DIOS, vamos, sirena, tiro un ulti bueno ahí, rico, ricolino, perfecto, Atenas es fácil, lleva orto con el push, push and mark, me gana hasta este, o sea, ah bueno, es nivel 9 y va asesino, ya yo estoy cansado de esto, daño de habilidad, esto va por la pick, para el DOOM, un poco más, si, un par de Razer Clows allí también estarían bastante bien, contra este, contra Neo, le tiene el campeón colmillo al 3, pero le gana, la completé, cómo vamos, ya son asesinos me los como, le voy a meter bastante daño, 20 daños, un par de madera, esto, 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 esto lo quiero, esto se va, y esto entra, esto va a estar acá, esto acá, esto acá, y esto acá, de hecho, tú vas a tener esto, el Berserker esto, perfecto, más daño para el Berserker, perfecto, bloqueo aquí, bien, 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 estoy pillando contra este, wow, montón de daño que le voy a meter, estoy borrando gente, chicos, perfecto, esto al 3, al 3, esto ya se puede ir, la Unicornia no, la voy a dejar allí, voy a comprar otro Razer Pro, para que nadie lo tenga, pero esto solamente sea mío, me faltaría otro Berserker más, y, brutal, un par de desechadores Tsunami también, allí, vamos, 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 pégale, eso, eso, el oso, por lo menos, perfecto, así que ahora Tsunami, tira tu ulti, bien, el cabrón todavía me gana, este es el, el hombre lobo todavía no es, legado tu, perfecto, me gana, tu champ, mar, perdió, bien, bien, esto por acá, bien, 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 lo que pasa, es que este tipo tiene, se fumu toda su economía, en esto, guau, bueno, este es nivel 9 también, un capitán pirata, yo quiero un capitán pirata también pero pues no me ha tocado esto que hace un palo, esencia del inframundo espera de vida, máscara de sangre esto se combina, combina el campeón con mi no, no, todo esto va para para el espectador sonado de mi papá déjate de inventos y vainas, que tú no eres chino aceptador tsunami, esto para ti más para ti y esto lo combinamos con ocho con seis, perfecto tres campeones colmillos más y tres espadaquiles más y bello, tsunami al dos, estaría bastante guay, bastante guapo allí, un tsunamicito sin nombre luego el tres está duro, está duro salsa marina, cartón, garrote, madera, máscara tocado elfo está duro, se cuenta perfecto combinar esto en que lo puedo combinar combinar todo al berserker esto en que lo puedo combinar combinar al dos bien parece el que era allí no estaría nada mal vamos, tira tu ulti papá, tira tu ulti bien, 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 bien ahí me faltaría de verdad que sí un capitán pirata aquí en la combinación para que metan mucho, 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 mucho otro que muerde el polvo, por dios otros dos que muerden el polvo guau está el encantado de espera de vida pudo esperen, 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 esperen este que se puede transformar no, esto combinable combinar acá y se lo voy a dar a él esto a él no, a él esto a ti guau vamos chicos vamos, 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 vamos yo sé que era allí repartiendo leña leña, 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 papá vamos vamos que ganamos, vamos que la defendemos vamos que la defendemos si la podemos defender, papá si la podemos defender le ganamos a él en su mapa de casualidad si, le ganamos en su mapa bien, 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 bien dos de un más vamos a ir vamos a ir para chile no, el campeón colmillo esto sí esto lo vendo campeón colmillo 1 punch, eso es todo lo que necesita Es el verdad Haka'ch El último que está en el momento es el verdad Haka'ch Papá vamos, vamos Una mía al dos papá, no me lo pienso Una mía al dos papá Una mía al dos papá Una mía al dos papá Una mía al dos Una mía al dos La profeta lo va a comprar Algunas souls son lourdes Algunas son de plus size No lo juro No lo quiero Tu sales Compro la espada ching Y nada, me falta un solo espada ching Para tenerlo al 3 Vamos, vamos, vamos Venga el telepuerto Esto va para ti, para que reduzcas armadura Ah no, tiene para reducir armadura Esto va para ti entonces Una espada ching más por favor No gordito no Esto no me interesa Capitán pirata me viene a salir ahora Voy a bloquear porque lo quiero De hecho mira, sabes que No te voy a utilizar Esta composición Bueno Vamos, vamos, vamos Silenciado Silenciado Perfecto Vamos, vamos mi berserker Carriendo la partida Chicos Gano en mi mapa Gano en el del Gano en el del Victoria aplastante papá Se va al lobby Se va al lobby A 8 de vida A 8 de vida señores No me lo creo A 8 de vida ¿Por qué me haces esto? A 8 de vida No, no te quiero el berserker No quiero el berserker Por favor No quiero el gordito El Doom si lo quiero Ese si lo quiero Vamos que le podemos ganar Vamos que le podemos ganar No tiene economía Por hacerse todo esto Perfecto Muy bien Pensaba ganar Chévere si Se lo compro Crack Pero La economía es todo en este juego Chicos Vamos, 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 vamos No pierdan, no pierdan, no pierdan Por favor No pierdan Que si perdemos Va a ser una derrota Vamos, vamos ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Exacto Maten a la larva La larva, la larva La larva Bien, perfecto Perfecto ¿Ganamos? ¡Ganamos! 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 Ganamos ¡Noo, pierdo! Next time It won't be just some game you lose Esto lo quiero Ya te lo voy a hacer Aquí A ver, nada, 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 no, nada, de hecho voy a poner esto para acá, a ver si así gano, para que salga básicamente del área de influencia de, bien, ahí está el Stump, bien, 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 vamos, 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 este tiempo es tuneado, brutal, le ganamos, vamos chicos, yo confío en ustedes, confíen, confío en el poder de la amistad chicos, vamos, vamos, su hombre lobo nos despiega, GG, 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 GG como una casa, vamos a salirnos de acá, ya porque pues, torre 2 chicos, como ven, esta es la mejor parte, me imagino que es la que ustedes esperan, estaba 2 puntos, torre 3, ¿cuántos puntitos me dan? 52 puntitos, perfecto, vamos a ver acá, perfecto, Guau, brutal, 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 brutal la partida de hoy, lo único malo es que él era nivel 8, yo tenía un nivel por delante, y pues por eso le gané, aparte que también tenía en el banquillo un posible espadachín al 3, un gordito al 3, y un dún al 3, que si hubiese tenido esas piezas al 3, me lo como con capas fritas, chicos, con esta vista de Monty May, me encanta, realmente la adoro, me despido, mi nombre es Sayon, gracias por ver la partida, espero que hayan llegado a esta parte del video, si es así, me alegraría muchísimo que dejaran un like, compartiesen el canal, dejase un comentario, me pueden seguir en Instagram, lo dejaré en la descripción, y me voy contento a la cama, a descansar, y nos vemos mañana, en un próximo video, yo soy Sayon, y adiós. ¡Gracias!